Buen día, bienvenidos a esto que llamamos Cree en vos mismo ¿Y por qué tengo que creer en mí mismo? Porque si vivís creyéndole a la opinión de los demás que de por sí depende de su propia visión de la vida estamos en aprietos Siempre se dijo, protagonista de mi propia historia no actor de reparto de la película ajena salvo que me dijera, no, viene un maestro espiritual y me inspira Gran diferencia es ¿Vivo en función de la mirada social? ¿O decido percibir en mí que hay una fuerza vital hermosa que ni siquiera estaba explorando todavía y que me merezco seguirla? Ahí aparece el protagonista de su historia protagonista de su historia de amor no el actor de reparto de la película ajena Entonces, gente hermosa, el primer contacto sería me desperté, es un milagro, estoy vivo ¿No me merezco una vida que se llame vida? ¿Y de dónde saco los elementos para esa vida? De mí, de mi percepción los grandes maestros te dicen somos seres espirituales viviendo una experiencia humana seres divinos viviendo una experiencia humana no estoy captando mi poder interior no estoy recuperando mi divinidad todavía la idea es, en todos estos micros a los que llamamos cree en vos mismo no en la mirada ajena que encuentres esa posibilidad de vos sentirte mejor de ser libre de la necesidad de pedir permiso para tener una vida ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos! ¡Nos vemos!